En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, activistas de la movilidad denuncian falta de inversión en la cicloinfraestructura en Pasto. En la actual administración no se ha construido un kilómetro más de ciclorruta. Activistas de la movilidad denuncian que en la actual administración no se ha construido ni un kilómetro de la ciclorruta en Pasto y además se ha dejado de deteriorar la que ya está instalada. Lastimosamente no se están respetando. Muchas veces uno anda en bicicleta y está la moto o está el carro parqueado y eso pues hace que nosotros no tengamos donde movilizarnos. Lastimosamente ya llevamos más de dos años de esta administración y todavía no ha habido un kilómetro de cicloinfraestructura más en nuestra ciudad. Todavía tenemos esos tramos. Lo que nosotros buscamos es que haya una red de cicloinfraestructura segura. Entonces yo creo que todavía hay mucho por hacer, Sebastián, pero pues el llamado es para que la gente tome conciencia y se suba a la bicicleta a la hora de la verdad. Es gratuito. La bicicleta no tiene el problema de los trancones, del tráfico. La bicicleta te aporta en tu salud física, en tu salud mental. Entonces todavía creemos que la administración municipal tiene que hacer muchas cosas para realmente creerle que tiene voluntad política hacia el tema de los peatones y los ciclistas. Denuncian también el deterioro de las ciclorrutas que ya están instaladas en Pasto. Está en deterioro, no hay mantenimiento, hay algunos segregadores que ya se han dañado. Si ustedes van a la ciclorruta de la calle 18, que creo que es una ciclorruta que tiene unos tubos, ahora yo creo que hay muchos tubos que ya no hay. Entonces imagínense el peligro. Si una cicloinfraestructura está hecha para brindar seguridad, pero no está bien diseñada, no está bien segregada, pues va a aumentar la probabilidad de que pueda pasar algún siniestro en ese sector. Se espera que en el marco del Día Mundial de la Bicicleta se logre establecer una ruta de inversión clara para este sector de la movilidad.